Hola. ¿Cuál es la comunidad autónoma donde creéis que hay más feos? Hostia, cuidado. Extremadura. ¿Por? Yo creo que Murcia. ¿Qué pasa con Murcia? Aragón, no cabe duda. No cabe, no. Galicia, sin duda. ¡Metuchugost! ¿Por qué? ¡Eso, eso, motivos! En Extremadura, tío, ¿qué va a haber en Extremadura? ¿De qué coño te ríes? Yo creo que Murcia porque suena muy mal, la verdad. Aragón, mala gente, no me gusta. Y a tomar por culo. Galicia, las cabras, las vacas, mal, mal, muy feo. ¿Qué carayos tienen que ver las vacas y las cabras que las personas? ¡Pailán, que eres un pailán! Valladolid, Zaragoza, ¿no? Por ahí, como la España y pues el medio. Aquí tenemos otro doctor honoris sin causa. Yo creo que Extremadura. Extremadura, sí, Extremadura. ¿Pero qué coño os pasa con Extremadura? Yo diría... Tú no dices nada. Extremadura hay un sitio que no tiene nada, no tiene nada. Gente fea, no hay nada. Yo no entiendo nada. No conozco. ¡Tú calla!